¿Qué se hace cuando el gobernante más poderoso del mundo exige no solamente nuestra lealtad, sino también nuestra adoración? Para un profeta llamado Juan, en los últimos días del primer siglo DC, la respuesta era cometer un acto de traición. En esa época, el emperador romano Domiciano, famoso por su crueldad, exigía ser adorado como Señor y Dios. En las ciudades a lo largo de Asia Menor, la actual Turquía, la mayoría de los ciudadanos lo aceptaban con entusiasmo, esperando ganar el favor de Roma y a lo mejor enriquecerse en el proceso. Quienes no participaban en el culto imperial eran traidores a su ciudad y enemigos del Estado. Eso significó el mayor desafío para las jóvenes iglesias. El libro de Apocalipsis era un llamado a que perseveraran en su lealtad a Jesús como el único Señor y Dios. Juan ya había pagado el precio de su inquebrantable lealtad, al ser exilado a la isla de Patmos. Allí escribió este libro, dirigido a los creyentes de siete iglesias de Asia Menor, donde el culto imperial era más fuerte, en el que declaraba algo impensable, Roma caería. Su sentencia ya estaba escrita. Juan veía esos eventos como parte de una lucha mayor, cósmica, entre el bien y el mal, que se detalla en una serie de cuatro visiones que recibe. En la primera visión, en la isla de Patmos, el Jesús resucitado entrega un mensaje a cada una de las siete iglesias, a las cuales llama a resistir sin transigir. En la siguiente visión, Juan tiene una visión del conflicto en la tierra, desde el ventajoso punto de vista del cielo. Luego, es conducido al desierto para la tercera visión, la caída y el juicio de Babilonia. Una referencia codificada a Roma. Finalmente, desde la cima de una montaña, Juan ve hacia dónde se encamina la historia desde el comienzo, una ciudad celestial. La Nueva Jerusalén desciende a la tierra, La creación es restaurada. El dominio imperial da lugar al reino de Dios, de una vez y para siempre. Esto, según Juan, es el motivo por el que perseveramos. Es lo que hace que valga la pena soportar cualquier dificultad. Entonces, y ahora, al final triunfará el amor. Dios prevalecerá. El mal será juzgado. Y todas las cosas serán hechas nuevas. 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 Y todas las cosas serán hechas nuevas.